Bienvenidos a un webinar más que Digital Family ha preparado para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre crear videos interactivos con Ed Pozo. Hola Isra, me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien también, listos para platicar sobre este tema tan interesante que son los videos interactivos, ¿no? Así es, vamos a darle esta vez con este tema. ¿Qué tal si empezamos a platicarles al respecto sobre dónde estamos parados o por qué es necesario todo esto? Por supuesto, me encantaría hablarles un poco sobre los métodos nuevos que se están utilizando, vamos a llamarlo de esa manera. Y esto pues es muy importante, ¿no? Porque como parte de nuestra labor docente incluye observar a nuestro alrededor, pues principalmente para identificar el contexto en el que nuestros estudiantes están desarrollando. Y también pues las necesidades que surgen a partir de este contexto. Y esto pues nos lleva a adaptar el método de enseñanza para que logre cubrir estas necesidades que nosotros observamos. No podemos esperar adaptar métodos en contextos actuales que ya no corresponden a esas necesidades. Y más en el contexto actual, por ejemplo, en el que se nos forzó básicamente a tener que desarrollar nuestras clases de manera virtual, en la cual los salones de clases se cambiaron por salas, por cuartos, por un montón de lados, ¿no? Y nuestros pizarrones se convirtieron en pantallas de computadora, nuestros alumnos pues se convirtieron en pequeños cuadritos que ves en esta pantalla, ¿no? Entonces, pues básicamente todo el contexto nos obligó a hacer cambios muy, muy considerables. Pero, pues si el contexto está cambiando y nos obliga a cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo exactamente como tú lo mencionabas, ¿verdad? Sí, es correcto. Esto me lleva a hacerles la siguiente, pues el siguiente ejemplo, el siguiente planteamiento. Imaginémonos que tenemos una máquina del tiempo, ¿no? Y de repente podemos viajar a cualquier año entre, digamos, 1920 o 1970. Y de repente tú llegas a esta aula de ese entonces. Imagínate que tú les dices, oigan, ¿qué creen? Pues tenemos esta necesidad de integrar herramientas digitales y tecnológicas, de usar computadoras, de comenzar a distribuirnos en entornos digitales para poder apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar las habilidades de los estudiantes. La verdad, pues en primer lugar, ¿qué haces con una máquina de tiempo, no? O sea, ¿de dónde saliste? Pero ya después, hablando de temas técnicos, pues a mí realmente yo diría, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué necesidad hay? Todo lo que estoy haciendo es bueno y probablemente yo piense, o sea, yo tenga el conocimiento de que a lo mejor, pues mi práctica va a seguir siendo útil los siguientes años, ¿no? Yo la verdad, pues diría, ok, pues ¿para qué arreglar algo que no está roto, no? Pero, pues sin embargo, creo que estamos muy conscientes de que a lo largo del tiempo, como me pasan los años, pues más y más va la necesidad de seguir innovando, de seguir, de ya no seguir haciendo lo mismo, porque a veces lo mismo puede ser un poco aburrido, ¿no lo crees? Exactamente, y eso es justo lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué haríamos esto si es difícil pretender que metodologías antiguas van a cubrir las necesidades de estudiantes de la actualidad? Porque, bueno, existen un sinfín de metodologías que nos apoyan a desarrollar habilidades que se adecúan a las necesidades actuales, tales como son las metodologías activas. Entonces, al igual que lo hacíamos con el ejemplo, imagínate que alguien de ese entonces llega con nosotros y nos dice, estás enseñando mal, no es necesario utilizar medios digitales, no es necesario utilizar eso, esas cosas, esas cajitas que utilizan. Lo que vamos a hacer es el método de enseñarte y tú vas a repetir. Ya no corresponde al contexto actual, ¿no? No estamos viviendo lo que vivíamos antes, entonces es necesario que comencemos a utilizar otras metodologías que sí se adapten a la realidad que estamos viviendo en este momento. Y de hecho aquí tenemos una propuesta bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto? Sí, por supuesto. Las metodologías activas son aquellas que nos permiten, pues, concentrarnos más en el estudiante y dejar de ver el aula como el único espacio destinado para aprender. Esto quiere decir que nosotros ya no vamos a pretender que solo el pizarrón y los estudiantes en frente de nosotros van a lograr este ambiente de aprendizaje, sino por el contrario, estos mismos estudiantes se van a hacer dueños de su propio aprendizaje y van a tomar un papel activo en esta situación. ¿Qué te parece escuchar esto, Israel? Yo creo que este hecho es muy, muy importante porque a fin de cuentas, pues sí, el aula es un elemento importante en educación, ¿no? Pero no es el único, ¿sabes? Hay otros distintos medios y lugares de aprendizaje, otros ambientes que perfectamente pueden hacer esa labor de enseñarnos, de transmitirnos un aprendizaje. Pero si nada más vemos al aula como el único espacio y que sinceramente ahí solamente se puede aprender, pues creo que dejamos muchísimo más allá, ¿no? El beneficio más grande de esta metodología de Flip Classroom creo que nos permite tomar todo eso que estamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana, en otros espacios, y llegar al aula y decir, oye, pues yo aprendí de esto, ahora qué podemos, cómo lo podemos transmitir, o cómo podemos finalizar en un conocimiento ya concreto, ¿no? Exacto, justamente es lo que veíamos en el video anterior, en el webinar que nos compartieron Xochitl y César, que hay distintas metodologías, no es que sean totalmente cuadradas o que sean inflexibles, sino al contrario, puedes utilizar distintas dependiendo del objetivo de aprendizaje que tú tengas en tu aula. Entonces, es importante que comencemos como a ponerlas en el mapa, ¿no? A decir, tenemos más opciones que la metodología clásica. Entonces, eso me parece algo muy importante y también saber que tenemos distintos recursos para utilizar con los estudiantes. Creo que algo que he escuchado mucho de docentes es decir, es que no logro captar la atención de mi estudiante. Si un solo recurso no nos está funcionando, ¿por qué no podemos, pues, optar por utilizar uno de los tantos recursos o diversos recursos que tenemos en la actualidad? Y uno de ellos, pues, es justamente el video, ¿cierto? Es correcto, definitivamente. Pues, los videos en este contexto tan digital, pues, han estado muy, muy de cerca con nosotros, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto un video sobre cómo cocinar, sobre cómo pasar un nivel en un videojuego, un video de música, por ejemplo. Evidentemente, no nada más los videos sirven para entretenernos, sino que estos también pueden contener contenidos muy, muy interesantes y pueden incluso promover la curiosidad y el aprendizaje autogestivo. ¿Qué te parecería aprender, por ejemplo, matemáticas, física, con un montón de animaciones gráficas, con audios, imágenes que están pasando? Creo que sería algo muy interesante para un estudiante, ¿no lo crees? Es correcto. De hecho, tenemos distintos beneficios dentro de optar por este tipo de recursos. Y sabemos también que, pues, hay distintos canales de aprendizaje y es importante que nosotros comencemos a utilizar aquellos, aquellas cosas extras que nos permiten llegar por todos estos canales, ¿no? Y uno de los beneficios de los videos, pues, es justamente captar la atención porque facilita el recuerdo y la comprensión de la información. Esto quiere decir que ellos van a asociar todas estas estrategias, todos estos conceptos, lo que vayan aprendiendo lo van a, pues, asociar con lo que vieron, con los sonidos. Y esto va a ser más sencillo que ellos puedan procesar toda esa información, ¿no? También tenemos este beneficio de que, pues, les apoya a sintetizar sentimientos, ideas, concepciones. Sabemos que también esta parte de la identificación dentro de un video es muy, muy importante para que ellos tengan un aprendizaje. Y también tenemos algo que a mí me fascina, Isra, de esta situación porque a veces damos por hecho que por ponerles un video ellos se nos van a dormir, ellos no van a poder poner atención. Pero dependiendo cómo manejemos nosotros la clase, podemos crear una plenaria muy, muy divertida que apoya la reflexión y a la resolución de problemáticas, ¿no? Que principalmente es lo que buscamos, que el estudiante tenga pensamiento propio, que él, pues, aprenda a reflexionar sobre todas las situaciones que están pasando y también que proponga soluciones a todas ellas. Y también me gusta mucho que convierte al estudiante en un sujeto activo, deja de ser esta parte pasiva en la que solo está sentado en su pupitre y está viendo y está repitiendo y está anotando. Pasa a ser un sujeto que, como te lo dije al inicio, se apropia de su propia educación, ¿no? Y pues también es importante que sepamos que a final de cuentas ellos son los protagonistas del proceso educativo. No lo somos nosotros, nosotros solo somos las guías y los medios por los cuales van a llegar justamente a ese objetivo, ¿no? Claro, es correcto. Y aparte creo que definitivamente los videos pueden ayudarnos, por ejemplo, yo creo que todos hemos tenido ese típico maestro que habla y está escribiendo rapidísimo y tú tienes que estar anote y anote y de repente ya te dice tiempo, cambiamos de tema y tú ni siquiera has terminado de anotar el segundo párrafo, ¿no? Desde el principio. Entonces, pues definitivamente cómo haces protagonista, cómo haces sentir al estudiante que es parte de su proceso, ¿no? Si dice, oye, pero pues es que ya estamos cambiando de tema y yo ni siquiera llevo mi nombre anotado, ¿no? O llevo apenas la primera frase del texto. Entonces, ahora imagínate el mismo tema, pero ahora de manera más dinámica que un estudiante si dice, oye, no lo entendí. No pasa nada. Pones pausa, vuelves a regresar el video, lo vuelves a ver cuantas veces lo necesites y dices, ah, ok, ¿sabes qué? Porque ya caché. Y entonces ya puedo comprender mucho mejor el tema y no necesito estar dependiendo de un profesor que, híjole, es que si no anoto rapidísimo, no lo quiero escuchar porque necesito anotar antes de que se vaya de idea. Entonces, pues definitivamente eso es muy importante para el proceso de un estudiante, ¿no lo crees? Exactamente. Tomamos en cuenta que ellos no son máquinas, ¿no? No son a esta concepción que se tenía antes de que es una máquina de escribir que solo está escribiendo todo lo que yo estoy diciendo, sino al contrario, ¿no? Él mismo es capaz de pausar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en ese momento. Y eso nos lleva justamente a el siguiente planteamiento, Isra, que te voy a hacer. Imagínate que pudieras hacer un video interactivo. Es decir, que no solo lo vas a poner, le vas a dar play y hasta que termine, pues a ver qué captaron y qué no. Si no, al contrario, ¿no? En cada etapa del video tú puedes ponerles ciertas preguntas para, primero, para despertarlos y agilizar, ¿no? Este aprendizaje. Pero también para saber si están entendiendo esa parte del video, que es justamente lo que tú decías al inicio, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que podemos pausarlo y regresarlo las veces que sean necesarias hasta que nos quede claro el aprendizaje. Entonces, imagínate que aparte de poder pausarlo, se para en ciertas partes específicas y te dice, oye, esta parte habla sobre esto. ¿Qué recuerdas de esto, no? Te da opciones de poner preguntas de opción múltiple, de dar tu opinión. ¿Qué harías tú en tu aula con esto? La verdad, pensaría lo mismo de hace rato, ¿no? Que eres un alguien. Te digo, ¿dónde conseguiste esta máquina en el tiempo? ¿Qué me estás diciendo? Pero, de hecho, o sea, sentiría de que, guau, ¿no? O sea, es cierto. Puede que le ponga un video a mi estudiante y, ok, a lo mejor cachó una cosa, cachó otra, pero a veces no puedo tener la misma certeza. Porque otro estudiante a lo mejor entiende una cosa, el otro entiende otra, pero me suena como que, guau, entonces puedo tener un mucho mejor acompañamiento con ellos y no nada más dejarle la función mía de enseñar o educar a un video. Entonces, sí, me gustaría muchísimo. ¿Cómo se haría esto, no? Así como lo puedes ver tú, está el video ocurriendo, se paró un segundo y le hace una pregunta al respecto de lo que está sucediendo justo en ese momento. Yo respondo como estudiante y a mí me aparece si es la respuesta correcta, si no. Entonces, ya yo decido hasta qué punto me regreso para que me quede claro justamente ese aprendizaje. Y así lo voy haciendo por secciones, dependiendo lo que yo quiera que aprendan en ese momento, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo que nos hablaras un poco sobre en qué lugar podemos hacer esto y cómo funciona. Platícanos, Isra. ¿Dónde se hace? Pues en Edpuzzle. Justo en el webinar pasado con Soch y César empezamos a hablar un poquito al respecto, pero bueno, aquí si hace, los traemos de nueva cuenta. Y pues, bueno, ¿qué es Edpuzzle? Pues, como aquí su título lo dice, haz videos fuera de lo normal. Edpuzzle es un repositorio donde el cual podemos encontrar muchos videos interactivos. Podemos hacerlos desde cero o incluso podemos seleccionarlos de los distintos canales que Edpuzzle nos ofrece. Ya seas de YouTube, de Khan Academy, por ejemplo, de National Geographic, de esas famosas TED Talks. Podemos encontrar una infinidad de videos y podemos hacerlos interactivos. O incluso, por ejemplo, si yo como maestro tengo mis propios videos, puedo subirlos y hacer mis propios videos interactivos. ¿Cómo ves, Andy? Eso es algo que a mí me fascina, tener la opción de ya ver algo para darme una idea de qué podría hacer o qué han hecho otras personas. Pero también me gustaría esto, ¿no? Tener la opción abierta de yo poder hacer mis propios videos, irles explicando y en medio de mi explicación, ¡pum! Lanzar una pregunta a lo mejor detonadora, ¿no? Reflexiva. Entonces, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Las opciones que tiene de repositorio, como tú lo mencionaste, son opciones que de verdad nos servirían un montón. Porque, bueno, Khan Academy tiene videos muy, muy interesantes sobre distintos temas. Las charlas TED, creo que para poder abrir, pues no sé, como un tema específico, nos serviría mucho usar una charla TED, saber qué dicen otras personas al respecto y ver distintas perspectivas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me fascina esto, pero me gustaría que nos sigas explicando qué tengo que hacer, Isra, para poder registrarme en Edpuzzle. Muy bien. Lo más maravilloso de esta herramienta, creo yo, que es su costo, el cual es nulo. O sea, no cuesta nada abrir una cuenta de Edpuzzle. Nos podemos registrar como docente o como estudiante, por lo que cualquier persona puede hacer uso de esta plataforma. Podemos abrirlo con nuestra cuenta de Google, por ejemplo, no necesitamos hacer una cuenta adicional, sino que podemos hacer ya nuestra cuenta. Ya después podemos configurar nuestra cuenta. Podemos agregar nuestra escuela, por ejemplo. Si nuestra escuela ya tiene varios maestros cuenta en Edpuzzle, podemos integrarnos a la comunidad e incluso compartir ciertos contenidos. Por ejemplo, si algún maestro ya hizo algún videito y queremos utilizarlo también, se puede hacer. O si no está registrada nuestra escuela, podemos hacerlo también. Podemos ser los primeros en ingresar y seleccionar nuestra escuela y empezar con ella este maravilloso camino. Algo también muy, muy interesante de esta plataforma es que, por ejemplo, si ya tenemos uso de Google Classroom, podemos hacer una integración muy sencilla. Podemos ir a nuestras clases, agregar una clase y conectar el LMS de nuestra lección, en este caso Google Classroom, y podemos seleccionar la clase que queramos. Esta integración con Google Classroom creo que hace mucho más sencillo el poder utilizarlo. En nuestro caso, pues, que utilizamos este gestor de clases. Es una manera muy sencilla de agregar estos videos de manera directa, sin tener que, pues, descargarlos o hacer enlace, pasar a nuestros estudiantes. Eso también es una opción muy, muy rápida. Si nosotros ya tenemos la clase establecida, pues, qué mejor que en un 2x3 ya tenerlo directamente en NetPose. Pues, básicamente, también lo que sigue es justamente lo que veníamos platicando en un poquito, que es la creación de videos, ¿no? Nosotros como estudiantes, como profesores, también a lo mejor ya tenemos un video hecho, queremos hacerlo, pero, pues, justamente de una manera muy sencilla, podemos darle en la parte de mi contenido, darle en añadir contenido y, pues, seleccionar unas opciones, ¿no? Tal vez podemos subir un video o crear uno que ya esté, utilizar uno que ya esté hecho. Por ejemplo, no sé, si necesito uno de matemáticas, si me quedas en matemáticas, me voy a la parte, pues, selecciono, puedo filtrar, por ejemplo, los videos. Si quiero buscar videos de matemáticas, de geografía, de historia, lo puedo hacer. No necesito buscar horas y horas y horas un contenido. Y, bueno, selecciono uno de los que ya están hechos y la ventaja es de que, pues, ya tienen algunas preguntas, ¿no? El video ya está seleccionado, ya puedo ocupar lo que está ahí. O lo que puedo hacer es copiar el video y hacerlo desde cero. Por ejemplo, pues, yo como docente digo, oye, es que estas preguntas son como que demasiado fáciles y quiero darles un poquito de reto a mis estudiantes, ¿no? Entonces, copio el video, quito las preguntas y puedo poner las mías. Entonces, pues, ya lo hago de una manera mucho más rápida y, pues, ya quedan las preguntas realizadas. Y, finalmente, la parte de añadirnos a los estudiantes. Por ejemplo, puede que nuestros estudiantes no usen Google Classroom y nosotros como docentes, pues, tampoco hemos utilizado. ¿Qué pasa ahí? Lo que podemos hacer incluso es abrir nuestra clase e invitar a nuestros estudiantes mediante un código. Por ejemplo, aquí podemos ver en pantalla que es un código azul. Podemos copiar directamente el código o podemos incluso enviarlo por correo. Si nuestros estudiantes tienen alguna otra cuenta, ya tal vez que no sea de Google, sea de otro sistema, podemos mandarles un correo y que tengan el link para poder ingresar directamente. Entonces, es una manera muy, muy sencilla y no necesitamos quebrarnos la cabeza de que, oye, es que tengo 50 estudiantes. ¿Tengo que copiar directamente a cada uno? No. Les puedo mandar un correo masivo y que todos puedan recibir. Así de fácil y así de sencillo podemos utilizar esta plataforma. Bueno, pues, a mí me parece una muy buena idea también esto de los gestores de clase, de todas las plataformas en donde puedes realizar una clase aparte, que los puedas ingresar con el código de una manera sencilla y rápida, ¿no? Y eso es algo que EdPuzzle nos ofrece. Entonces, si ya estamos familiarizados con este método, pues, va a ser muy rápido, muy sencillo poder lograrlo, ¿no? Y, bueno, pues, a mí me encanta, de verdad, poder enseñarles este tipo de plataformas que nos acercan un poco más a los entornos digitales y también que nos ayudan con las labores docentes, ¿no, Isra? Eso es muy, muy importante. El tiempo que tardamos en realizar recursos, esta parte de la creatividad, que el hecho de que ya tengan un video ahí de respaldo, no quiere decir que no estén usando la creatividad. Una parte muy importante es esa, ¿no? Poder hacer nuestra planeación de una manera que incluya, pues, diversos medios, diversos canales de aprendizaje y que, sobre todo, pues, les vayan a servir a nuestros estudiantes. ¿Tú qué opinas sobre esto, Isra? Claro, y, aparte, creo que lo más importante es esta parte que nos ayuda mucho a gestionarnos nosotros como docentes. A lo mejor, pues, como comentaba, ¿no? Tal vez tengamos que haces de 50 estudiantes y calificar tareas, por ejemplo, puede ser una labor muy, muy pesada. Sin embargo, pues, con NetPostsup podemos hacer estos videos y se pueden autocalificar. Podemos incluso añadirles contenido adicional, por ejemplo. No nada más podemos agregar preguntas. Podemos agregar otros minivideitos o alguna frase o algún mensaje que queramos que ellos sigan ahí practicando y, pues, complementar muchísimo más su aprendizaje. Entonces, yo me gustaría preguntarles a ustedes ahora directamente, ¿cómo se ven utilizando NetPostsup en su aula, en sus clases virtuales, por ejemplo? Y cuando regresamos a la presencialidad, ¿cómo lo pensarían que podría ser más útil? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjenos en los comentarios. A nosotros nos encanta ver todo lo que tienen que decir al respecto. Y, pues, no paren de aprender y seguir aplicando este tipo de herramientas en sus clases. Bueno, y fue un placer compartir este espacio contigo, Isra. Les agradecemos muchísimo por habernos visto. Muchas gracias por todo y hasta luego. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.